Canto y me siento como ave cantora, siento en el pecho un centro del agua que ofrezco al mundo. Hoy me convertí en trapo dormidor, necesitaba apagar el muro, ver la dirección de mi corazón, un poco a calma y reponerme. Canto para recordar que es pa' adelante, que no pende hacia atrás, que queda menos para despertar en tu cabullo, en nuestro orgullo. Este es un canto de amanecer, si despacito para no despertar.